Nos centramos ahora en el mundo de la empresa, en el mundo de la innovación. Hablamos de Andrés García Reche, nos visita en los estudios de Siete Televalencias, el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Andrés García, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hablamos de una agencia que sirve de lugar de encuentro, por definirla de alguna manera, de todos los agentes del Sistema Valenciano de Innovación. ¿Cuántos años lleva funcionando? Bueno, ahora cumplimos tres años de funcionamiento efectivo, cuatro años de funcionamiento formal, digamos, que se aprobó la ley, pero bueno, yo creo que ya, digamos, estamos en un proceso de consolidación bastante razonable. Me imagino que con tres años, casi cuatro, como usted bien decía, se han conseguido muchos de esos retos impuestos, porque ¿con qué objetivos nació? ¿Con qué espíritu? El objetivo de la agencia es relativamente simple sobre el papel, un poco complejo en la práctica. Simple sobre el papel porque en realidad es lo que se trata fundamentalmente de resolver el principal problema que tiene nuestra comunidad y diría que también España, que es que nuestras empresas, en general, nuestros sectores productivos, tienen escaso valor añadido. Usted sabe que el problema que tiene un país en el terreno económico consiste en que, si generas poco valor añadido en tus empresas, tu renta per cápita es baja y tus salarios son bajos. Y por mucho que le demos vueltas y busquemos mecanismos en el mercado de trabajo y discutamos de muchas cosas colaterales, el núcleo duro del asunto, el problema fundamental, es que generas poco valor añadido. Y eso da para repartir el pastel en la medida que se pueda. ¿Y cómo se genera más valor añadido? Correcto. Entonces, la forma de generar mayor valor añadido en cualquier sector de actividad y en cualquier empresa consiste en introducir la innovación en dosis crecientes. Es decir, dicho de otra manera más simple, introducir materia gris, conocimiento, de manera intensiva. Y cuando introduces conocimiento, las empresas añaden valor, compiten mejor y generan mayores salarios y pueden mejorar la renta per cápita del territorio donde se ubica. Conocimiento, al final es la clave de todo. Absolutamente. ¿Se cree en ello? ¿En las empresas hay concienciación empresarial en torno a ello? Bueno, vamos a ver, en general no se puede hablar nunca en general de estas cosas, porque las empresas son grandes, pequeñas, pertenecen a un sector, a otro sector, es muy difícil hablar de eso. Lo que sí que es verdad es que por término medio nosotros tenemos mucho que mejorar en ese terreno, nosotros tenemos una productividad media, un valor añadido por trabajador medio, que eso lo entenderá cualquiera, de 52.000 euros, para qué intentamos. Un trabajador valenciano, lo que genera en valor son 52.000 euros al año. Eso nos tiene que permitir, nos permite tener la renta per cápita que tenemos y los salarios que tenemos, que están en torno a 20.000 o 22.000 euros. Esto es lo que hay. Claro, si queremos que eso mejore, necesitamos que todo el sistema de innovación, es decir, los que producen conocimiento, se encuentren de manera sistemática con aquellos que usan ese conocimiento, que son las empresas. Eso es la Agencia Valenciana de Innovación. Un lugar, esta mesa, una mesa, imagínense dónde están los científicos, los tecnólogos y las empresas, diciendo qué podemos acometer entre todos para mejorar el sistema productivo. Eso es lo que propone la Agencia Valenciana de Innovación. Bueno, pues es un tema apasionante, un reto por delante. El dato es que la Agencia Valenciana de Innovación apoyará este año, en el que vamos a acabar, un total de 421 peticiones para desarrollar precisamente proyectos de I más de más I en colaboración, lo que supone un 159% más que hace un año. Estas cifras responden a la pregunta. ¿Hay mayor concienciación? ¿Hay mayor interés? Hay mayor interés, claramente, y sobre todo porque las empresas que llamamos tractoras en esta comunidad, que tienen ya una cierta dimensión, saben perfectamente que la innovación o el desastre. Entonces, han optado por incorporarse a los programas de la agencia, que siempre son programas que exigen la cooperación entre los grupos científicos y los institutos tecnológicos junto con las empresas. Y yo creo que estamos bastante bien satisfechos del resultado. Tienen que ver estas cifras también en torno a los fondos europeos. Es decir, Europa está subvencionando, entrecomillado, la mala palabra, empieza a apoyar. Correcto. Todos esos programas que ahora vienen a Europa, lo que hacen es añadirse a una estrategia que ya existe en la llanita valenciana y que se concreta en la agencia. Es decir, no se trata de que Europa va a venir a resolver los problemas o a generar una estrategia que no teníamos para empezar a hacer cosas. No. Hay una estrategia en marcha y ahora los fondos europeos se añaden a esa estrategia en marcha. Y por tanto, el objetivo de conseguir que haya un mayor nivel de innovación en todo el sistema productivo valenciano es el objetivo fundamental que hay que cumplir, con fondos o sin fondos. Bueno, aquí está la cifra. La agencia ha concedido 52,2 millones de euros ya para financiar el desarrollo de soluciones innovadoras a las empresas. Es decir, que las empresas se pueden beneficiar de una financiación económica. Exacto. Pero se pueden beneficiar... Lo importante no es tanto que damos ayudas o que las empresas se beneficien de ayudas. Lo importante es que esas ayudas van dirigidas a resolver problemas concretos que tenemos en nuestro sistema productivo y en la sociedad en general. Por ejemplo, nosotros lo que financiamos es resolver el problema de los microplásticos que se dirigen al mar. Resolvemos problemas de economía circular, reutilización de productos y materiales en lo que se llama economía circular, que ahora está muy de moda, pero que nosotros llevamos trabajando ya varios años. Resolvemos problemas en la salud, de infecciones nosocomiales hospitalarias, resolvemos problemas en la agricultura, luchando contra el cotonet, en proyectos de innovación concretos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos intentando, mediante la innovación y las empresas y los centros de investigación, resolver los problemas que nos afectan a todos. Esto es lo que hay que hacer. Exactamente esto. Es lo que se llama innovación orientada. Innovación orientada, nos quedamos con la frase. Bueno, cuéntenos cómo ha sido también este periodo que hemos vivido, confinamiento, pandemia, cómo afectó un poco a todo el ritmo que llevaba la Agencia Valenciana de la Innovación. Bueno, pues utilizando el trabajo como todos, con mucho esfuerzo, pero yo creo que la cosa ha resultado. He de decir que la pandemia no es que haya servido para, pero es verdad que cuando se realizó por parte de la Consejería de Innovación y la AVI la llamada a resolver problemas urgentes que teníamos con la COVID, que tenían que ver con desinfección, con mascarillas, con muchas cosas, con detección de virus, hubo una respuesta inmediata muy potente. Estuvimos hablando, en una semana se presentaron 150 proyectos, en una semana de convocatoria, lo cual quiere decir que el sistema de innovación valenciana empiece ya a estar entrenado para responder a retos que se puedan plantear en cualquier momento para resolver problemas de la gente. Bueno, pues esto nos demuestra que se puede, ¿no?, en situaciones extremas sacar ese esfuerzo y esa también creatividad. Se demostró también que las empresas que habían apostado por esto, por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, están saliendo mejor de la crisis. Es que no hay ninguna duda, es que vamos a ver, la innovación lo que permite a las empresas es ir por delante siempre en el mercado. Esto es un tema muy importante que la gente debería saber. Cuando alguien innova, se convierte de alguna manera en monopolista durante un tiempo. Digo monopolista en el sentido bueno de la palabra. Es decir, él crea el mercado y él mantiene ese mercado hasta que empiezan a llegar los competidores. Cuando uno compite a través de bajos costes salariales y por bajo precio, solo y exclusivamente, enseguida va a encontrar réplica. No tardan ni dos segundos en que aparezca el competidor, que siempre ganará porque está en países emergentes. Sin embargo, cuando se compite por el conocimiento y la innovación, siempre vas por delante. Entonces, es que es una obviedad en materia económica. Entonces, no se trata de que la innovación ahora es moda o es guay. Es que la innovación es esencial para competir mejor que los demás en el mercado. En torno a este tema, ¿qué piensa de la recuperación económica? Usted que está en contacto directo con la economía, con la economía de la Comunidad Valenciana, ¿cree que las expectativas son buenas para el año que viene? Yo creo que las expectativas van a depender de tantas variables, que eran buenas, siguen siendo buenas, pero cada día nos encontramos con previsiones diferentes, porque claro, depende de la evolución de la propia pandemia, depende de la cadena de suministro, depende de tantas cosas, que hacer previsiones es absurdo. Yo creo que las cosas van a ir bien, pero que a partir de ahí, lo que tenemos que hacer, vayan o no bien, es hacer lo que hay que hacer, porque esto es un problema estructural, esto no es un problema de coyuntura. La innovación, quiero decir, la competencia de las empresas, es que las empresas tienen que hacer, en cualquier caso, crezcamos al 8 o al 5, lo que tienen que hacer es lo que hay que hacer. La innovación. Exacto. Bueno. Por cierto, a lo largo del año organizan numerosas actividades en torno al mundo empresarial. ¿Cuáles han sido las más destacadas de este año? Nosotros nos movemos en un escenario, no sé si es un poco exagerado lo que voy a decir, de cero eventos. Nosotros no hacemos eventos. Pero sí que participan. Claro. No, lo digo esto porque es importante que entendamos que la solución a los problemas que tenemos en nuestro sistema productivo es un problema de trabajo diario y de proyectos que se ejecutan. No es un problema de charlar sobre. Por ejemplo, es muy frecuente últimamente encontrar muchos eventos relacionados con la inteligencia artificial, con la digitalización. Estupendo, nosotros encantados, pero nosotros no financiamos eso, ni estamos en esos foros exclusivamente hablando y dialogando, sí, pero nada más porque los recursos y los esfuerzos que hay que hacer es desarrollar cómo la inteligencia artificial se aplica a los procesos de salud, de industrialización, etc. Entiéndelo por donde voy. Totalmente. Es decir, la agencia resuelve problemas, no monta foros ni eventos. Vale. Pero bueno, quería decirle que participa en muchos. En todos. En esas energías que es un poco el objetivo de la agencia. Esta mesa que tenéis aquí se parece mucho, un poco más larga a la nuestra, es un lugar, la agencia es un lugar, claro, y entonces se sienten aquí científicos de reconocida solvencia que tenemos aquí, como sabes, institutos tecnológicos y empresas, y aquí se debaten y se ponen sobre la mesa los problemas que hay que abordar. Bueno, pues este dato nos gusta, un consejo de dirección precisamente con representantes de la Administración de la Generalitat, de sindicatos, de patronal y de universidades, qué importante, ¿no? O sea, son quienes dirigen la agencia. La agencia desde el principio, ya lo planteó así el presidente desde el principio, el presidente Chimo Puig, era, esto tiene que estar aislado del ciclo político, esto es un tema de largo plazo, esto lo gobierna el sistema de innovación, no la Generalitat sola, sino el sistema de innovación, y claro, ¿quién compone el sistema de innovación? Los que producen conocimiento y los que utilizan el conocimiento. Ellos son los que dirigen la agencia junto a nosotros. Importante, también participan personas investigadoras de primer nivel, me gustaría que resaltara también esta parte, entre ellos seis premios nacionales de investigación. Claro, porque se da la paradoja que nosotros tenemos, bueno, España en general, pero nosotros en particular, estamos muy por encima de la media, tenemos un plantel de científicos de muy reconocida solvencia internacional, es decir, muy top, ¿no? Empezando por Avelino Corma, que es el 28 del mundo, en citas, 28 del mundo es mucho, de cualquier especialidad, 28 estoy hablando. Pero hay Ángela Nieto, estamos hablando de María Dolores Corella, estamos hablando de muchas investigadoras y científicas y científicos que son número uno en el mundo y que, gracias a la AVI, hemos encontrado un lugar para que ellos se sientan útiles también para resolver problemas de nuestro nivel productivo. porque, como sabe, hasta hace cuatro o cinco años que empezó la agencia, el mundo científico y el mundo empresarial eran como, ¿sabes?, mundos paralelos, iban cada uno por una vía diferente y ahora están juntos. Gracias también a este esfuerzo de la Agencia Valenciana de Investigación. Qué difícil, dos mundos, como usted decía, muy diferentes y con perspectivas distintas. Sí, pero no perspectivas distintas porque ellos, los estímulos que recibían los investigadores, por ejemplo, era investigar y publicar. Y lo hacen muy bien. España es el décimo país del mundo en calidad de publicación científica. No es una broma. Es decir, los científicos nuestros son muy buenos y han hecho lo que se les ha pedido que hicieran. Cuando ahora ya, además de lo que están haciendo, se les dice, oiga, ¿y usted podría contribuir a ayudar a nuestras empresas a innovar ya con problemas de calado, que lo necesitamos, han dicho que sí a la comunidad valenciana? No es igual en España, lo digo para que lo sepan. Yo creo que el modelo que aquí se ha establecido es un modelo que será, digamos, trasladado en los próximos tres o cuatro años al resto del Estado. Bueno, pues nos alegra conocer este dato, que seamos pioneros en este tema de la innovación. Por cierto, para finalizar, yo le hablaba de esos 421 peticiones. ¿Cuál sería el reto como vicepresidente ejecutivo de AVI para el 2021? No queremos crecer más. ¿No? No. Nosotros, estos 400 y pico proyectos que llevamos ya, son para tres años. Vale. El año que viene volveremos a realizar nuestra convocatoria virtual y con que nos mantengamos a este ritmo, resolviendo... Lo que ya tienen encima de la mesa. Sí, porque la capacidad de gestión es la que hay. Entonces, nosotros no podemos hacer falsas expectativas. Si tuviéramos el doble de personal, aspiraríamos a tener más del doble del presupuesto que tenemos. Igual hay que tener el doble de personal, pregunto. Ahí lo dejo. Pero eso ya no depende de nosotros. De la generalidad, ¿no? Bueno, pues sería todo un lujo que se pudiera ampliar esta Agencia Valenciana de la Innovación y apostar desde las empresas por IMAX de más, si no queda otra como usted. Incluyendo el sector de audiovisual, que hay mucho que trabajar aquí. Sí, sí. Bueno, pues... Hay mucho que trabajar. Nos vamos a ir a verle. Muy bien. A ver si conseguimos esa innovación también, además de verdad. Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de AVI, gracias de verdad por haber estado con nosotros y habernos acercado a este tema tan interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.